Buenas tardes, mi nombre es Héctor García Rubio y le hago videos sobre la ciudad de Alguín al que mande la edición. Hoy es martes 10 de octubre, son las 1 de la tarde. Hay un suscriptor aquí que me pide que le firme en la llavita. Bueno, aquí están. Para los suscriptores estamos atrás de la Loma de la Cruz. Miren la torre ahí. Yo entré por Alcidespino, una cuadra después del policlínico, una bodega que hay a mano izquierda cuando tú vienes del pueblo por acá. Me dijeron que la llavita es después de la torre. Esta es la torre. Los caminos creo que va a ser este de acá. creo que es este de acá amigo, las casas de la llavita donde están? bueno, todo esto aquí ya a partir de esto, todo esto aquí es llavita ya, lo pregunto a unos muchachos aquí me dicen que todo esto es la llavita miren esa es la loma de la cruz estamos atrás de la loma de la cruz me dicen que ya todo esto es la llavita aquí vean, todo eso por ahí para allá vamos a coger por aquí buen pedal bueno, entonces ya yo estuve hasta el policlínico hace como una hora y cuando veo después van a ver el video ahí tuve que mirar de ahí de la esquina de la tienda porque se quedó en el 10% el teléfono entonces fui a Vista Alegre a mi casa que es más cerca, después lo nuevo y ahí cargué más o menos para 30 de carga traigo para hacer este video así que dos veces subí la loma del Cidesprimo pero bueno, estamos aquí ya veo algunas casas hay solares marcados aquí también bueno Ismel oye 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 los pájaros estamos aquí no sé en realidad esto no no tiene dirección ¿no? así que yo voy a coger por todas estas cosas aquí oigan como suena la bicicleta si me monto ustedes no verían nada hay casitas malas pero hay casitas buenas también bueno primera vez que yo cojo por aquí así que ya este oficio me está haciendo conocer a alguien también estoy aprendiendo junto con ustedes la llavita este es un video para Ismel nos pidió que se lo hiciéramos hay muchas personas que me están diciendo de municipio entonces ya yo le escribí a una subcriptora ya entre los municipios mándenme la dirección yo tengo una agenda tengo anotado tengo a uno de Moa ahora está de Mayarí te manda la dirección y yo lo anoto ya ahora económicamente no puedo no puedo no puedo pero bueno quien sabe si aparece no sé un chance de momento y voy a cualquier municipio y tengo la dirección ahí y le hago el video así que ustedes cada vez que me pidan algo manden la dirección yo lo anoto cuando se dé pues ya yo tengo en la gente ya no si se da pues lo hago y bueno los suscriptores muchas gracias por todo ya somos 800 muchas gracias por seguirse suscribiendo a los que no viven el canal por favor suscríbanse compartan con los familiares dentro y fuera de la isla para que ellos a la vez compartan con otras personas y así poder seguir creciendo ahí hay otro camino vamos a seguir este camino a ver hasta donde la batería nos deja que hay un señor ahí creciendo y haré casi que madera que bonita 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 bueno vuelvo y repito entramos yo vine por Alcidespino por allá por el policrínico una cuadra más por ahí yo vine a mano izquierda de allá para acá entrando viniendo de la ciudad después del policrínico hay una tienda por ahí yo entré y todos me decían no al final por ahí para allá al final por ahí para allá al final y es verdad que estaba al final bien final bueno por ahí para allá no se va a hacer nada así que Ismel hice lo que pudimos ahí con el videito tuyo vamos a dejarlo que está aquí porque no me da la carga no me da la carga así que Ismel no sé si te puedo complacer pero bueno somos suscriptores conocimos algo nuevo aquí en el canal cuídense vamos a ver Gracias.